¿Qué pasa, palowars? ¿Cómo vas, sabrera? 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 Estoy enchalao. Ya lo sabéis, no tengo remedio. Todo lo que me estáis viendo, o vamos, casi todos, habéis utilizado, como yo, el menoxidil tópico en algún momento. El dichoso, odiable y pringoso menoxidil tópico. Porque vamos, creo que no hay tratamiento tópico que te deje el pelo más guarro que esto. Me preguntáis a menudo que cuál es la mejor marca de menoxidil tópico para utilizar. Y aunque creo que no hay una respuesta fácil, voy a explicaros un poquito mi historia con el menoxidil tópico y mi opinión. Que por qué no te rapas. Que menuda tontería eso de hacerte un trasplante capilar. Que no entiendo por qué te preocupa eso de perder pelo. Que por qué no aceptas la calvicie. Dejad un fuerte like si vosotros, al igual que yo, habéis tenido que aguantar comentarios absurdos, porque son absurdos como este. Porque todos, en algún momento, hemos tenido que soportar tonterías como estas. Y lo peor de todo, es que en algunos casos, han venido de gente cercana. Póndame por los comentarios qué barbaridades os han dicho también a vosotros. Y es que quiero traer un vídeo un poquito más personal, un vídeo un poquito más de reflexión, sobre eso de, aquí te hay la calvicie. Que creo que todos nos vamos a sentir bastante identificados. Así que, si queréis verlo, un fuerte like y os suscribís al canal. Y ya que estamos, me dejáis por los comentarios vuestras desastrosas experiencias con este producto. Que estoy seguro que no soy el único desgraciado. Y me decís qué marca utilicéis, que seguro que hay muchas. Mira, hace más de 10 años, cuando fui al médico preocupado porque perdió un poco de cabello, me enviaron el meoxidil viñas, en formato tópico. Y la verdad que fue un horror. Como buen pelower que era en aquel momento, lo que hice fue seguir las recomendaciones a pie de la letra. Una dosis por la mañana y otra dosis por la noche. Y por la mañana, era horrible. Era un infierno. O sea, tenéis que ponerte ese mejunje aceitoso que te dejaba el pelo guarro. Y encima, si tenéis el pelo como yo, un pelo de rato, súper fino, pues ya os podéis imaginar que es tan parida. Por la noche, el drama no era tan grande porque me lo aplicaba, me iba a dormir y fuera. Lo que sí que recuerdo es que las almohadas se quedan todas amarillas de la mierda mejunje este. Total, que yo no sé si tuve algún efecto rebote porque no me acuerdo, pero envié esto todo a por saco. En el paso de los años, imagino que las marcas empezaron a hacer un poquito más de caso a los usuarios y empezaron a mejorar el tema de los excipientes y del alcohol utilizado. Y vamos, utilizar el meoxidil no era agradable, pero no era tan guarro. Yo, personalmente, empecé con el formato líquido de la marca Kirkland porque leí que era el más vendido en Estados Unidos. Pero elegí por decisión propia. El precio me parecía más que bueno, era muy asequible. Y cuando lo utilicé, pues obviamente el cambio era notable, aunque el pelo seguía estando bastante sucio. El trama del pelo aceitoso y sucio con el meoxidil tópico se arregló gracias al formato en espuma que, aunque es más caro, tengo que decir que personalmente merece mucho la pena. Estuve a puntísimo de comprarme el meoxidil de game porque leí muchísimas opiniones, casi todas positivas, pero claro, no sé, me iba bien este, así que digo, precioso arriesgar. Aunque utilizar el formato espuma no era tan sucio, sí que es cierto que cuando me lo tenía que poner por las mañanas, al ponerme y quitarme el casco, la sensación de pelo raro seguía estando. Sí que es cierto que todo esto desapareció cuando empecé a utilizar las dosis diarias recomendadas, que eran dos, por la noche, a la misma vez. Cuando noté que no tenía ningún efecto secundario, las utilicé por la noche y súper bien. Aunque sí que es verdad que al día siguiente me tenía que enjuagar el pelo con muchísima agua, pero aún así no se acababa de ir ese aspecto raro que dejaba el meoxidil. ¿Y cuál es la mejor marca? Pues creo que es muy difícil establecer así por la cara bonita cuál es una marca mejor que otra, sobre todo cuando hay factores personales que pueden incidir mucho en qué marca puede irnos mejor o no. Si tenemos dermatitis seborreica, por ejemplo, utilizar meoxidil tópico ya ya por sí es un problema, pero si encima utilizamos una marca que tiene un alcohol un poquito más adhesivo o un excipiente que sea peor, pues imaginaos todo malo. Marcas de meoxidil tópico o también en forma de espuma, creo que hay muchas. Lo importante es que al principio todo lo que lleven sea meoxidil. Es decir, dejaos de otras marcas que dicen que llevan aquí milagros. No, lo importante es que si es meoxidil lleven meoxidil. Después está el mundo de las fórmulas magistrales, pero sí que es cierto que la mayoría de estas llevan como excipiente tricosol es mucho más caro y es una guardada igual. No me paga publicidad esta marca ni mucho menos. Es más, yo ya hace casi dos años que no utilizo minoxidil tópico, sigo teniendo estos puentes en casa, pero sí que es cierto que a mí me funcionó muy bien, el precio era muy bueno, el formato espuma era genial, pero de haber tenido que elegir otra marca quizás me hubiese quedado con lo que os he dicho, con la Regain, porque escuché muy buenas las opiniones, mucha gente me escribe de que le iba bien y digo pues tal vez es buena, pero sí que es verdad que yo ahora me quedo con el formato oral y fuera problemas. Como en Pueblo Web, se suscriba al canal. Utiliza un buen minoxidil que le funcione bien y que le deja el pelo así súper fuerte. Se ve el próximo vídeo, se me cuida mucho y que muchas gracias y un abrazo.